Ya la alargamos nomás ¿Ya estamos en el aire? Ya estamos en el aire tío Bienvenido para esta hora campera Ahora voy con el Tony Vamos a hacer una... Vamos a improvisar Viene el Javier Fernández Al palo número 2 lo esperamos La bombachita es el Saino que viene con el acarreador Traigan los palos panenqueros La soga de corrida Esta va de... Sale con... Con vaso y encimera Para que lo... Para que lo estribu le floree Las 6 puntas brillanteadas Desde la paleta y cogote Van hasta Lanca Reventándose el Revenque Del cogote a la cabeza 12 segundos el jinete se juega a la vida Para que... Para que veas que la argentinidad Es así Lo tenemos al Javier Fernández En el palenque número 2 Va a salir el Saino a la cara Ahí va... Ahí va... Ahí lo logran... Lo logran... Ahí va... Aprende el botón de los corcomos señor que va... ¡Esto! ¡Qué linda topada! ¡Que no ganen! ¡Que no ganen! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Sacudones! ¡Este es Revenque! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Que lindo señores! ¡12 segundos! ¡Campana! ¡Tilin! ¡Tilin! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bien eh! ¡Y lo tiene! ¡Y lo tiene! ¡Y lo tiene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Jajaja! ¡Venga!